Totalmente calcinados y con impactos de bala fueron encontrados tres camiones de carga en un camino de terracería. El hallazgo de las unidades motrices siniestradas se registró en un camino que conduce a la comunidad de Talayotes, perteneciente al municipio de Bocoina. Pese a la escena no se localizaron personas ejecutadas, a la zona arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para que confirmaran los hechos. Fue mediante una llamada que recibió la Fiscalía Zona Occidente como se dio a conocer el hecho. En el lugar también se hallaron casquillos percutidos de arma de grueso calibre, los camiones de carga eran de modelo antiguo. Hasta el momento no hay detenidos, ni reporte de desaparecidos y tampoco muertes registradas por mencionado hecho.